Hola chicos y chicas, que tal, como estáis? Espero que super super bien, bienvenidos un día más al canal El vídeo de hoy va sobre productos terminados de cuidado facial y maquillaje Así que vamos con ello, dentro vídeo Pues bueno chicas, como ya os comenté en el último productos terminados Tengo un montón de productos acumulados Así que voy a procurar ir ligera, rápida y concisa acerca de los productos Y bueno, si me tengo que parar en alguno más, me pararé Pero hay muchos que ya son conocidos vuestros Porque ya os he hablado más veces de ellos en el canal Así que bueno, vamos con ello Voy a empezar por esta leche en gel Limpiador Hidro Boost de Neutrogena O de Neutrogena, como lo queráis llamar Es un limpiador que es como una leche limpiadora No necesita aclarado, vale? Se retira como con algodón o con muselina Como vosotros acostumbréis y os guste Me gustó bastante, me funcionó muy bien Y no descarto repetir con él Eso sí, lo que pasa es que es un poco caro, vale? Pero no descarto para nada repetir con él y me funcionó bastante bien Lo utilizo sobre todo para por las mañanas Yo por las noches me hago doble limpieza y sigo todo el método de limpieza coreano Aquí os dejaré mis últimos vídeos de cuidado facial para aquellas que estéis interesadas Y ya os digo que mi rutina facial es bastante compleja Más que compleja, completa, por decirlo de algún modo Aquí os enseño el agua micelar todo en uno La clásica de Garnier, me gusta muchísimo He probado la que es en aceite y no me gusta nada Así que me quedo con esta, la he vuelto a reponer Me gusta mucho Y para lo único que la uso es para cuando quiero eliminar mi maquillaje Cuando llego del trabajo Si un día no quiero utilizar aceite Porque solo me he puesto una crema con color y demás Pues me paso un algodón con agua micelar Y listo, hasta por la noche que me haga mi rutina Me gusta bastante para eso No me irrita los ojos y me funciona muy bien Sin embargo la que es bifásica me va fatal La que es en aceite me va fatal Me irrita muchísimo la piel Así que bueno, la compré y la regalé Porque en realidad es que no me va nada bien Ahora vamos a hablar de la Flaclar H Es una crema lavante también Es tipo la de Neutrogena Pero esta sí emulsiona con el agua Me gusta muchísimo Este es el primer bote que gasto y lo he repuesto Porque me ha gustado bastante Es una crema que además emulsiona con el agua muy bien Muy respetuosa con la piel No me la deshidrata Y estoy muy contenta con ella No sé, es un producto que me ha sorprendido bastante Porque es eso lo que os digo Que es muy respetuoso Entonces al no deshidratar Pues me elimina el residuo de la noche Que es lo que me haya quedado de las cremas y demás O las mascarillas Pero no agrede mi piel Así que me gusta mucho Ahora un producto que os voy a enseñar Es un gel de espuma Es un Foaming Face Force De Rituals Es para hombre, ¿vale? Y lo usan tanto mi marido como mi padre como mi hermano Es un productazo Chicas, limpia la piel en profundidad Tiene un olor la verdad que bastante agradable Pero el olor no dura en el rostro Lo utilizas para el rostro No irrita nada la piel Sobre todo mi padre que tenía piel muy muy sensible Está muy contento con él Funciona muy bien Y no irrita No irrita para nada la piel Y eso es por eso Es el motivo por el que lo he sacado Por si queréis Ahora que se acercan Un poco fechas más señaladas Hacer algún regalito Rituals Siempre tiene unos kits de iniciación Dijéramos En el que viene un jaboncito chico Un After Save chico Y viene súper bien de precio Es un regalo que puede ser bastante bueno Para aquellos chicos O hombres de vuestra familia Que queráis que se inicien En una rutina de cuidado Pues son productos muy agradables De utilizar Muy ligeros Y ellos sobre todo Lo que me dicen ellos tres Es que los sienten Muy respetuosos Para la piel Que los sienten Que su piel está más confortable Así que por eso Los saco aquí Para que lo veáis Mi marido ya ha gastado Dos botes de estos Y está muy contento Y mi padre también otros pocos Así que Por ahí lo dejo Y bueno Por si me veis algún chico también Hombre Que también tenéis derecho A que se hable de productos Para hombres Yo no tengo mucho Porque mi marido No sé cuidarse mucho Pero bueno Lo que voy pudiendo ahí hacer Pues os lo voy mostrando Aquí os enseño Este Esta esencia O este Concentrado Energy de B De Lancome No se ve muy bien Chicas A ver si consigo Bueno pues es el A ver si ahí contra la ventana Veis algo más No Bueno Este es El Les do el líquido Antioxidant De Energy de B De Lancome Es una esencia Muy ligerita Está terminadísima ya Si no os lo enseñaba un poco Es como dijéramos Un booster Es decir Yo me aplico el tónico Y detrás me aplico esto Me ha gustado muchísimo La verdad que al principio De usarla No notaba mucho Y en cuanto pasaron Unos 10 días No llegó una semanita Ya empecé a notar Muchísimos sus efectos Hasta el punto Que se me ha terminado Y lo he notado Lo que pasa Que tengo ahí otros productos De Body Shop Y demás Que quiero ir gastando Y por eso no he vuelto a reponer Pero sin lugar a dudas Lo repondría otra vez Es decir Cuando se me acabe lo que tengo Si no encuentro nada Que me guste más Volveré a este Lo que hace es Darle confort a la piel No aporta ni brillo Ni luminosidad Lo que le aporta es vida Es decir Lo que le aporta es confort Calma Y que tolere mucho mejor El maquillaje O todo lo que pongas encima Y me gusta bastante Ahora os enseño Dos cremas De Clarins Sí Dos cremas de Clarins Que son estas dos Me gustan mucho Ya lo sabéis He hablado de ellas Varias veces en el canal La rosita es la de día Y la azul es la de noche La de noche es muy densa Y la de La de día es muy ligera Son dos cremas Que me gustan bastante Funcionan muy bien Pero me ha pasado Que últimamente Me están sacando granitos Así que he dejado De utilizarlas Bueno Estas dos las he terminado Pero no me he comprado El bote grande Porque he hecho descubrimientos Que me han gustado más Y me funcionan mejor Ahora mismo Ya sabéis que la piel Va cambiando Chicas Y esto nada Es estático Todo va cambiando Y entonces bueno Pues eso hay que tenerlo en cuenta Que tu piel también Tienes que adaptarte a ella Y escucharla Y si algo no le va bien No volver a comprar Lo mismo que no le va bien Porque hace un año Te iba bien A día de hoy No te va bien Vale Entonces bueno Pues aquí os las enseño Las dos Son dos buenas cremas Y funcionan bastante bien Lo que pasa que bueno Pues a mí Después de varios gotes Pues ya no me van tan bien Entonces Supongo que mi piel Pues no sé Se habrá acostumbrado O ya no tolera igual ¿No? El tipo de sustancia Que tiene Os enseño aquí Otra muestrecita de Clarins Es la crema de manos Antiedad Que tiene la firma Es una crema Que me ha dado para varias veces Está bien Pero no he notado Nada en especial Chicas De hecho No noto yo Que mis manos Estén muy hidratadas Con esta crema Así que no compraría El tamaño grande Ahora un contorno de ojos El Muxia TV Jor De hecho Lo tengo en tamaño grande Este No sé cómo deciros Es decir Os va a funcionar Siempre y cuando Utilicéis un contorno De noche Muy hidratante Sobre todo Aquellas personas Que tengáis la ojera Normal a seca Que es mi caso Yo la tengo de normal a seca Entonces Os va a funcionar muy bien Si de noche Utilizáis un contorno Pues bastante hidratante Que mantenga la piel Hidratada Tensa y con un confort Pues eso lo que va a hacer Es mantener esa hidratación Que le ha dado el contorno De la noche Si sois personas muy jóvenes Os va a ir muy bien Y si también sois chicas Que tenéis la piel muy grasa En esa zona Os va a gustar Porque refresca bastante Refresca bastante Y hidrata De forma bastante Vamos Para una piel grasa Hidrata bien Para una piel seca O normal De la zona de ojera No le va a Os va a parecer insuficiente ¿Vale? Ahora os enseño esta muestra De crema de Chanel Que me dio para varios días Y la verdad Que me gustó bastante Y es la Hydro Beauty Micro Serum Es un serum Lo he utilizado de viaje Y me ha gustado muchísimo O sea es como que Rellena la piel Le genera No sé La repulpa Es repulpante Tal cual dice Su definición Pues así es Me gusta muchísimo Y la verdad Que me ha dejado Muy impresionada Ahora mismo No voy a comprar El serum En tamaño grande Porque la verdad Que tengo bastantes productos Por gastar Pero Un producto muy muy bueno Esta crema Que yo la he tenido En tamaño normal O sea en tamaño 90 Os enseño esta muestrecita La Anti Helios 50 Plus De la Roche Posay Es ultra ligera Es específica Para pieles sensibles Alérgicas al sol Es genial Muy bien Muy ligera Lo único que al final Del día Es decir A mi para debajo Del maquillaje No me gusta Porque al final del día Es como que genera No sé Mi piel como que genera Más cebo Por esto Entonces si que me gusta Para cuando voy a la playa O para cuando voy al campo Eso me gusta muchísimo Pero Para un diario Pues no sé Y de hecho ha sido Un reencuentro ahí Que me gusta Pero No tiene No termina de tener Ese enganche Que a mi me hace falta O que yo busco Una crema De protección solar Os enseño por aquí Este creaming foam De Rituals A ver Ahí os lo enseño Este es el tamaño Pequeñito Me gustó Si Me escuecen los ojos Un poquito con él También No es malo O sea para lo que es Para lo que yo utilizo Los creaming foam Que es por la mañana Para retirar Exceso de cremas Y demás Pues me funciona bien La verdad Tengo otro en uso Y me gusta Para los viajes Este sobre todo Lo utilizo para mi bolsa De aseo de viaje Y me gusta La verdad que está bien No es el que más me gusta Del mundo Pero está bien Después os quiero enseñar Esta crema Que es una crema facial De Caléndula De Veleda De la marca Veleda Es una crema Que Que me gusta mucho La utiliza sobre todo Mi hijo Es una crema Que bueno Pues viene muy bien Para mi hijo Tiene aquí una brecha Que se hizo este verano En fin Pues como cualquier niño Tiene cicatrices Y en fin Le dan reacción alérgica A las picaduras De los mosquitos Y le dejan cicatriz Entonces esta crema Fue en búsqueda De buscar algo hidratante Lo más natural posible Que no dañara su piel ¿Vale? Porque mi hijo Tiene 4 años Entonces Esta fue la que encontré La ha ido genial Ha disminuido un montón Las cicatrices Y la recomiendo Muchísimo La recomiendo muchísimo Me ha sorprendido mucho Y va súper bien Con muy poquita cantidad Te da para todo el rostro Y además Lo ideal es que la calientes Incluso Si tienes ese problema Y tienes una piel seca Pues probablemente La mente vaya bien Ahora os voy a hablar De este limpiador En gel de Holika Holika Aloe 24 horas Es una muestra 99% de aloe No me gusta nada No compraría El tamaño grande Ni de broma Me la seca muchísimo La piel Y no me ha gustado nada Ahora hablemos De mascarillas Os voy a hablar Primero de esta Que es la de huevo De hecho De Too Cool For School Me gusta Hidrata bastante Y Muy Lo que me vengo a referir Es que me deja la piel Muy confortable No me saca nada de grasa Y me funciona Muy muy bien Me ha gustado mucho Y además Volví a comprarla Por eso Porque cuando me la regalaron La probé Me encantó Y cuando fui a Sephora Compré otra Porque la verdad Que me ha funcionado Súper bien Esta es Esqui 79 Me ha gustado Vale Es de strawberry No Exactamente Me ha gustado Vale Pero Se supone Que es para pieles secas Y con tono desigual Yo no he notado Mucho Ni mucha hidratación Ni un tono Mejor en la piel No sé No he notado mucho Así que No la compraría de nuevo Y esta Bueno Que es mi favorita Vale La hidratante La hidrapón De Garnier Me gusta muchísimo Es una mascarilla Que me funciona Muy muy bien Porque no me da grasa Y me aporta La hidratación Que mi rostro necesita Sobre todo en verano Esta para invierno Se me queda corta A mi no se me queda Un poquito corta Pero para verano Genial Ahora os voy a hablar De dos esponjas De maquillaje La de Princess Como se llame La de la princesa Esta la Marvel Que compras en Primor Por dos euros Pues vamos a ver Chicas Estos sentimientos Encontrados Cuando la uso Me encanta Vale O sea Es una esponja Muy Muy parecida Es lo más parecido Que yo he probado A Beauty Blender Muy 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 suave Muy fácil de trabajar Deja un acabado Muy bonito En la piel Pero yo la habré utilizado Unas seis o siete veces Y mirad como está A ver si consigo Que la cámara lo capte No sé si lo va a captar Pero bueno Está entera Ahí creo que lo podéis ver Está entera levantada Yo Las esponjas Las tiro muchas veces Por el tiempo Que llevan conmigo Vale O sea es que esto Es la primera vez Que me pasa Y nada La he utilizado cinco o seis veces Y así está Así que Tengo sentimientos encontrados La verdad que compré dos Porque me costó mucho Me costó mucho Encontrarla en Primor Y entonces cuando la encontré Me llevé dos Y ahora digo Bueno pues no es tan barata La verdad Porque yo tengo esta De Fenty Beauty Vale Que ya la tiro Porque tiene muchísimo tiempo Tiene ocho meses Y pues mirad Como está Está nueva Vale Lo que pasa es que ya tiene manchas Que no salen Y en fin Que ya tiene mucho tiempo Y por eso me deshago de ella Pero es una esponja Pues que Me ha merecido mucho más la pena Que la otra Porque si me ha costado Catorce euros Bueno con el veinticinco por ciento No sé cuánto se me quedaría Vamos a poner doce euros Doce euros Y me ha durado ocho meses Pues es que la otra Me habría costado Dieciséis euros No sé Eso ya lo dejo a vuestro criterio A mí la esponja De Fenty Beauty Me gusta muchísimo Es blandita Se trabaja muy bien Lo único malo Que absorbe muchísimo producto Eso lo tenéis que tener en cuenta Y os lo tengo que decir Pero la esponja en sí Es buena Ahora os voy a hablar De dos contornos de ojos Porque en realidad Este y este son el mismo Es el Midnight Recovery Concealer De The Kills Me encanta Lo tengo en tamaño mini talla Y en tamaño normal Lo he gastado En ambos tamaños Me gusta muchísimo Me hidrata la zona Del contorno de los ojos Me la deja confortable No es nada pesado Se me absorbe rápido Así que me ha encantado Y no descarto repetir con él Me han gustado muchísimo Un contorno Del que no puedo decir lo mismo Es este de Clarins Aún le queda algún restillo por ahí Es... ¡Uh! Se me cae todo Se me cae todo chicas Es el Baume Anti-Rex Multi-Regenerance Ahí os lo pongo Para que lo podáis ver Es este de Clarins No sé chicas A mí se me quedaba corto de hidratación Con lo cual está pensado Para pieles maduras No me quiero imaginar Una piel madura Que necesita todavía más hidratación No repetiré con él No es malo No es que me haya deshidratado la zona No es que no me haya funcionado para nada Pero no repetiré con él Porque no me parece un producto Excepcional Y Clarins No es barato precisamente Y ahora os voy a hablar de cuatro productos de maquillaje Que ya voy a retirar del tocador La Match Master Porque ya no está en buen estado Ahora mismo lo se ve aquí Porque la acabo de agitar Pero es una base Esta base ya se me separa en fases Consigo mezclarla Pero el olor que tiene No es el original suyo Es una base de bastante cobertura Hay otras de MAC Que me gustan más No es mala base Pero tengo otras de MAC Que me gustan más El Liquid Camouflage de Catrice Que ya está repuesto Y es porque se ha secado Es que como que se ha quedado raro ¿Vale? Es el Liquid Camouflage de Catrice Este que se me ha quedado ahí medio raro En el tono 010 Lo basto yo Se me ha quedado ahí medio raro Y por eso lo tiro Porque me picaban ya muchísimo los ojos Pero es un corrector que cubre bastante Es bastante reseco Eso sí Pero la función la hace bastante bien Y a mí me dura todo, todo, todo el día ¿Vale? Chicas, qué coraje Vamos, cositas que me ha quedado ahora Se me ha quedado la cámara sin batería Bueno, seguimos Esta máscara de Verangue Makeup Que a los que vierais mi haul de compras de Portugal Pues ahí la tenéis Es la versión waterproof Igual que la versión normal me encanta La versión waterproof es una patata Viene súper extra seca Le eché una gotita del Duraline de Ingloss Pero es que huele rara Es que huele como si estuviera pasada No sé, no me gusta Y voy a volver a comprar Y aquí tenemos la Paradise Static de L'Oreal A ver si la consigo poner bien La Paradise Static de L'Oreal A mí me gusta muchísimo Se me ha terminado Tengo otras Tengo otra en reposición Lo que pasa que estoy gastando otras antes Esta sí que la recomiendo Me gusta bastante Es parecida a Better Than Sex Lo único que a mí la Better Than Sex No me origina caída Y esta sí me origina un poquito Pero no me embarrona la zona de la jera Es decir, que si tengo los puntitos paso Me lo quito y sin problema Así que en ese sentido Sé que me gusta bastante Pues nada chicas Hasta aquí este producto es terminado De cuidado facial y maquillaje Si te ha gustado el vídeo Regálame un like No olvides suscribirte al canal Y nos vemos la semana que viene Chao